Hola, hola, yo soy Lucy, ellos son mi familia y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y vivas con nosotros todas nuestras anécdotas. Bien, es otro día, 5 de febrero, bienvenidos a nuestro canal, espero que les guste el video que les traigo hoy día. Mi cumpleaños, hoy cumplo 40 añitos, nada más, la cuarta década, así que nada, he traído mi secadora, mi esposo me sostenió con todo tu equipo. Me traigo mi secadora, mis peines adecuados, el polito que tanto quería estrenar, pero que al final, pues, este, bueno, ahí se va mi pantalón, menos mal que traje otro pantalón. Y nada, esperando que les guste el video, mi esposo se dio a sacar el carro, y bueno, vamos a ver qué pasa hoy día, vamos a ver a dónde nos vamos primero, están muy listos todos, mis hijos contentos también. ¿Sí? 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 ¿La mochila de piero? ¿Ah? ¿No? Agargué la mochila de piero. ¿Ahí que bueno? Gracias, hostal. Sí, nos vamos, nos vamos. No se olvidan nada, ¿no? No. ¿No creen? ¿No creen? Bueno, vamos. Bien, bueno, así me veo. Tampoco está mal, estoy suelto, tengo que pararme derechita. Ahora voy a ir bebiendo el polito. No estoy tan panzando, a menos puedo comer la panza. Y bueno, ya nos vamos. Dame un banito. ¿No nos vamos? Piero, a ver, espérame, espérame. Ya, hijo, espérame. Espérate ahí, espérame, espérame, espérame. Así no se pierde hoy día. Todo el mundo le ha alegrado que le hayan cortado el pelo. Sí, no saben cómo yo me moría porque le cortan el cabello. No me gusta tenerlos con el cabello así largo. Santiago, yo estoy. Así que nos vamos, vámonos. No, 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 no. En la calle donde hemos estado se llama Hostal Sil. Calle es Sebastián, San Sebastián, creo que es. José Sabogal. Allá dice otra cosa. Vamos a la cochera. Ay, solcito, gracias a Dios, ay, solcito. Ven, ven. Vamos a ir al mercado a desayunar. Por ahí va mi papá. El papá de mis hijos, por ahí va. Vamos a ir al mercado. Mercado Central dice. Vamos a ver. Llegó el primer plato, caldito de mondongo. Ahí para que vean cómo es. Mira la tripa. Tripitas, mote, papa, cebolla chilica. Cebolla chilica. Cebolla chilica. Cebolla chilica. Cebolla chilica. Bueno, yo no como esto, pero dicen que es muy bueno. La carnocita sí la voy a comer. Ok, ese es caldito. Gracias, caldito de cabeza. ¿Necesito un platito pequeño? Piero está esperando su caldito también. Ahí le está separando a mi esposa su caldito para ver. Y ahorita llegan los dos calditos verdes más que falta. Llegó el caldito verde. ¿Para él? El caldito para que se desinfete. Gracias. Un caldito. Ya, gracias. ¿Neño? Neño, neño, neño. Ahí, poquito. Ya, gracias. Ahí. Muy bien, gracias. Su caldito verde. Ya, a ver, a ver, ya te voy a dar, ya te voy a dar. Espera, espera. Ahí está. Pero no vas a alcanzar. Este caldito verde consta de papa blanca y queso. Huevito también. Es muy bueno para las... ¿Consemos? Otro caldito verde. Muy, muy bueno. Bueno, el caldito verde supuestamente es bueno para combatir este, los gusenitos en el estamago. Bueno, por si no saben, Piero es el panero. Acá está el pan. Este es el pan de camartina. Vamos a llevar porque son cuatro pancitos por un sol. Piero es el que come y come su pancito. Come, Piero, come. Su jugo, bueno, su jugo no lo ha terminado. Está tomando su jugo. Pan. Pan. Es el pan. Sí. Pancito. Come, come su pancito. Come. Toma tu jugo. Toma tu jugo. Toma tu jugo. Está bien rico. Ahorita ya de aquí nos estiramos para ir a los baños del Inca. Así que ahí vamos. Baños del Inca, pues. Aguas formadas. Miren, las cositas artesanales. Mochilas, tejidas, llaveritos. Por acá hay más. Oye, hay bastantes, miren. Guitarritas. Ay, me llevará algo. Hay bastantes cositas, miren. Tamborcito, mira. Ay, se está bonito ese, mira. ¿Cuál? ¿De buen hijo? ¿De qué dibujo sabe? ¿De tu hijo? Ahí está, ahí está. Piero, toma. Debo de esponja, Mickey Mouse. Ah, de Mickey, ven. Toma, mira tu recuerdito para que te lleves. Ay. Enséñale, enséñale, hijito, enséñale. Miren, ahí hay este... Con la chichita, las mascaritas. Oye. Las cadacitas tejidas. Miren, las mochilitas. Rapidito les enseño ahí un poquito. Llaveritos, miren. Los llaveritos. Maderitas. Mírenme. Nos vamos a llevar este. Un recuerdito, claro. Un recuerdito de aquí, de Cajamarca. ¿Está bonito? Está bonito, sí. Un recuerdito. Una bolsita de amor, por favor. Está de mercado central. Miren. Miren. Dile que sí. Yo dije jugo. Ustedes dijeron sopa. Vamos conociendo más lugares. Ahí está bonito esa chompa. Uy, esa verde está hermosa. Sí pregunté por la chompita verde. De 78, son bien bonitas. Bien, vamos a subir el auto y seguimos paseando. ¿Está oyendo? Ah, muy bien. Qué guapo. Dios mío. Ay, como cosa para las fotos. Ajá. Muy bien. A ver, otra foto. Muy bien. A ver, juega, juega. A ver, juega. A ver, ese. A ver, así no. Lleva energía eléctrica que genera... ¿Cómo se usa? Ajá. Muy bien. Eso, caracho. Ese es mi hijo. Muy bien. Más derecho, siéntate. Ay, va con su recuerdito. Muy bien. Muy bien. ¿Va con el silencio un ratito? Ay, ¿para qué veas cuando turiza? Bien, ya está llevando un avión. Piensa loco. ¿Viste? Sí. Bien, ahora sí la dirigimos a Otusco. Entonces voy a ser avionista mejor. Piloto, piloto. Piloto, mi amor. Un ratito de carrera. Bien, ya llegamos. Ya miren qué bonito paisaje. ¿Viste qué bonito? Creo que hay que bajar para ir a coger aire. Ya la... Para ir ahí aguardando el carro abajo. ¿Ya tienes que regresar? Sí. Bien, hemos volteado para regresar. Para poder, este... Ir como se tiene que ir. ¿Cuánto caja marquina? ¿Cuánto caja marquina? Si no te vas a la... A la... Canción. Bonita canción. Voy a bailar, voy a bailar. Voy a bailar. Me dan ganas de bailar. Soy serrana. Yo tengo que ir a donde serrana. Mi papá es de la sierra. Mi abuela es de la sierra. De Pulán. Así que... Escuchen. Uy, yo para bailar. Tenemos que ir caminando. Vamos a subir por allá. Por acá. Ministro de Cultura, Ventanillas de Otusco. Buenos días, buenos días, gracias. Buenos días. Buenos días. Ahora vamos a conocer. Me das la mano. Si no me das la mano, no te dejo comida. Hasta que te cuente por lo que pasa con mi abuela. Venga, mi abuela. Mi abuela está subida. Como va de subida, pues sí cansa las tiendas. La flechita. Provoca bailar, ¿no? Estamos arriba. Ahí está el... No, 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 no. Eso, baila, niño, baila. Ya casi es planito Las piedras Tenemos que subir hasta allá Allá Las piedras me tiemblan Cuando veo altura Piero quiere caminar solo Mi esposa no lo deja Porque Piero lo dejamos solito Se va a la carrera Ahora si se corre, se va Tenemos que tener mucho cuidado con las niñas Bien inquietos, bien imperativos 40 niños dicen que Desenterraban ayer las personas Supuestamente en posición fetal Con las piernas flexionadas hacia el lado izquierdo Los brazos también flexionados sobre el pecho Y al menos cubriendo posiblemente Parte del rastro Seguimos subiendo, seguimos subiendo Mi sentidito va arriba Uy, mira para abajo Si yo tengo que subir Tengo que subir Mira, no solamente el piso Si miro arriba me voy a Ya casi llegamos Yo miro el piso No miro para abajo Me da cosas Ay, no, no, no Vamos otra vez Mamá, si recuerdo el camino Sube, sube ¿Qué sufre, mijo? Está cansado, mijito ¿Qué te cansas, mamá? ¿Qué estás hablando? Tengo energía todavía para rato Uy, uy, uy ¿Qué pasó, qué pasó? Mi amor, le puso en ello Ay, ay, ay Sube, sube, sube Vamos, mi amor, ven, ven Tocas de dos, las piernas Acá, ahí está listo A ver Claro, a lo mejor también se llama turistas ¿Sí? A ver si me hace la foto Yo le voy a voltear a la cámara para allá Pero ya no mira para allá Mira, no para mi derecha Miren, mirad ahí Estamos acá arriba Ahí Ahí supuestamente se enterraron a las personas Mira Mira Bien bonito lugar Mami Si recuerdo el camino A estos videos sí les pido Pulgarcito arriba Nunca les pido Pulgarcito arriba para estos vlogs Pero para que se haga conocido Espero que veremos Pulgar arriba Los videos De todo lo que ha sido este paseo Miren ahí Esta va a la altura Ay, mi madre Yo miro Ya papito Un gatito Yo miro acá la Por la cámara No puedo creerlo de separada Yo soy mariciente Ven Con mi esposo Hola Lleguito Hola 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 Acá Acá Andrés Mira, te agarras y suena Como si la estuvieras cargando en tu mano Y yo te tomo una foto Yo te tomo la foto Yo te tomo la foto Anda con tu mano Porra Porra Le tomo la foto Oye, para, te sirve Como si Así nomás con tu mano Así estira Así estira Nomás Mira No, más arriba Sigue burlándose Seguimos subiendo Yo no subo ahí ya Ay, mamá No, no, hijito Nada No, no, no Yo tengo miedo Yo tengo miedo Siete de mí, hijito No, yo ahorita Cuando te comienes Nomás dices Que ya no hay Cuando te comienes Nomás dices Que ya no hay Cuando me comienes Ok Bueno, algo de malo Y subo Y subo Y subo Pero No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Dice Ya no puedes Ya, hijito Ya no llega ¿Estás cansado, mi amor? ¿Estás cansado? ¿De verdad estás cansado? Es fácil subir Es fácil subir Bajar es una cosa Acá, a todo lado Así voy hasta abajo Agarrándose ahí sí Me siento en confianza Seguro Sí Se me pasa un poco el miedo Vamos, hija Voy a llevar ahí túnicas ¿Cuántas chichas le doy? ¿Cuántas es la botita? Tres solcitos Una nomás Porque yo no tomo Ya está la chicha El corazón yo Tenga, mira de mí también Una chichita Ya la compré Tenga, mira de mí también 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 Ya les compré Tenga, mira de mí también Agüita mineral, entonces, señorita Agüita Agüita, agüita Agüita, agüita ¿Quieres agua, hija? Tenga, señorita Es copa porque me han dicho señorita Señorita Le canto una canción, señorita No, tuve suerte para el amor Le canto, ¿sí? Le canto, señorita A ver, ahí, no más Ya, a ver, ahí Señorita Sí A ver A ver A ver, nos va a tocar esto A ver Ya, señores visitantes Bienvenidos acá Gracias Esta zona ventanilla Es llamada Satusca Esto de acá Es un cementerio peinca O antes de los incas Y de la cultura cajamarca O cachamarca Que chamarca significa Lugar de las espinas O lugar de las heladas Usted preguntará ¿Por qué un cuerpo entero No cabe en la ventana? ¿Por qué? Porque la ventana es muy pequeña Entonces lo que ellos hacían Era primero enterrarles En su tierra Pues de un año a dos años Solo huesos eran mantas Serán colocadas En cada ventanita Y el 15 de noviembre En el año 1532 Llegaron los españoles A saquearlo todo Ellos pensaron Que cabiera oro O riqueza Pero no encontraron nada Lo único que encontraron Fueron las cerámicas y huesos Esas cerámicas y esos huesos Ahora fueron llevados Al museo de Belén Las plazas de armas de Cajamarca Si no fuistele a su suegra Este de aquí El apenca es azul Esta gabe americana Más conocida y más famosa Como la lengua de la suegra ¿Por qué? Porque larga Espinosa y puntiaguda Las ventanillas Están dando frente al este Donde que nace el sol Los muertos Pensando que puedan vivir O recitar O tener otra vida Más por adelante En total de ventanitas Hay 337 nichos Las simples o las individuales Las simples son los que podemos ver Y las individuales Son los que estamos adrento Estas ventanillas Trata de 1130 a.C. A 1240 d.C. Acá no se enterraba cualquier persona Solo se enterraba la gente rica Los que tenían plata A la gente pobre Les botaban tras de sus casas En cualquier choza Donde ellos vivían Donde ellos tenían su casa propia Acá en la esquina abajo Encontramos una tumba familiar Son seis a los costados Y una al centro Se pueden enterrar padres Hijos, nietos y abuelos Era una familia completa También encontramos Una casita techosa Aguas así de piedra Esa casita techosa Aguas enterraba Los más importantes Puede ser Curaco, cacique Curaco porque mandaba Todo y cacique Hasta cierta ocasión Es todo lo que lo puedo explicar Gracias ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Qué bonita señorita Qué bonita señorita Qué bonita señorita Qué bonita señorita Quién será Soy enamorado Gracias Ahí está mi enamorado Ahí está mi enamorado Yo quisiera y conocerlo Yo quisiera y conocerlo Para matar la otra ¿Tienes sencillo? ¿Tienes sencillo? Chinita Prende tu vela Chinita Prende tu vela Para subir A su cama Para subir No vaya a la oscura No vaya a la oscura No vaya a subir A su hermana Vaya a subir A su hermana ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! Vamos a ver si Pucina también Están trabajando ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Qué es? Un gorbojo, creo No, un gorbojo Miren esta vista hermosa ¡Mmm! ¿Has acabado de acuerdo? ¿Has acabado de acuerdo? ¿Has acabado de acuerdo? ¿Has acabado de acuerdo? No voy a buscar la bajadita más fácil porque es así de escurridito Me parece que es muy fácil ¡Pacio! ¡Pacio! ¡Que te suelte y te caes! Más que él ¿Has acabado de acelerar? ¡No, no, no, no! ¡Jajaja! ¡No te ríes! ¡No, no, no! ¡Aca si te vas a caer! ¡Y te quieres agarrar de algo! ¡No te pude! ¡Ahí se guardaban Ahí se guardaban a las personas Bueno, se las enterraba porque ya dijeron que acá era cementerio ¡Mmm! ¡Ay! ¡Calió el solchito! ¡Pacio! 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 Tengo 2 ¡O burrito! ¡Esa música anda! ¡ivotas Все le yen a bailar! ¡Ella no SAfe! ¡Por acá! ¡Ella no SAfe! Uy burrito Están celebrando hoy, a mi me provocaba helar, carajo, ay, jajaja. Ma, ahora yo voy adelante, ma. Una vicuña, nos estamos yendo a la granja de Porcón y en el camino está la vicuña, miren. Y los pinos, Dios mío, qué belleza. Vamos a bajar aquí ahora. Ay, no, qué hermosa. Ay, qué bebé.